Aquella noche la miré, no imaginaba Tanta y ese dulzor en la mujer plasma Me tenía loco en su mirada Y no creí que fuera cierto Lo que mi vida esperaba Sonreí mientras mi alma lo deseaba Desea su boca mientras su mano tomaba El tiempo vuela y cura tus penas Pero sin duda yo no creía Que fueras mi vida entera Te amaría si me abrazas y me dices Cerca del oído que sé lo que buscas Así como tú eres lo que siempre quise Que nunca quieres apartarte de mi lado Porque estoy seguro que esta vez mi corazón No se ha equivocado Y que no serías capaz De lastimar mi frágil corazón Aunque es más seguro que no aguanta más Serías capaz Saludio Altyazía Altyazía